Estamos en el mod de la muerte Vamos a estar en esta cámara mientras llega la gente Estamos listos, ya empezamos La cámara a lo mejor no tiene la mejor... ¿Qué cosa? ¿Qué dijiste niño? Voy a dejar esto aca mientras porque puede ser que alguien haya llegado Disponible en todas partes en redes seguras Disponible en todas partes Aquí la CPU esta en 9,7% Esta super bien Recién estaba la chucha estaba como... Cada vez que si viene a veces, no, la primera vez Che tu madre man Pochito frito, gracias Anita hermosa, gracias por dejar su likecito Y gracias Seba Así que voy a dejar mi likecito aca también Olis, puso la narita, puso Olis Si no me equivoco No me corre el force hermano Transmitiéndolo Pero si que me corre jugándolo así como te lo estoy diciendo yo ¿Cómo lo estáis diciendo? Me lo corre bien El juego me corre bacán Si te lo digo Pero si jugarlo no va Transmitirlo Ahí esta 0, 39, 5, 8, 16 Perfecto dirigido entonces mira explorador de mods con razón no veo el chat lo estoy tapando si son po estoy tapando el chat porque esta la captura del juego tiene que estar abajo y sobre todo tiene que estar esto si po ahí está el overlay de facebook tiene que estar arriba de todo si po ahí está mira tenemos la mapa todos los mapitas ahí estamos ahora si se ve todo como corresponde me quiero cortar el pelo ya tomé esta agüita si hoy día me sentía mareado de hecho me sentía bastante mareado así que tomé agua producto de ese mismo mareo así que estamos bien ya estamos que es ahorita el chat y ahora vamos a ver que onda vamos a ver si me hago un perfil nuevo mejor porque el mod de recién no lo continuó la partida gestiona perfiles mods a lo mejor mods en uso 3 editar perfil gestionar mods del perfil quiero sacarlos porque no es que no se sacarlos es que el problema es otro el problema es que cuando me di a jugar este este juego me ahora pagan super poco en todo así te lo digo ¿está ahí? ¿aló? hola hola ahora pagan muy poco como que instale el mod y ahora me pagan poco cacho entonces no sé si es un problema mío o es una guaya que trae que trae el mod no cacho ojalá la contestada a mi novia ya no se preocupa hola solo vengo a saludar estoy por terminar la tercera temporada de Boku no giro así que estoy emocionado aquí se cambian a los amigos por una serie ¿sí o no? ¿sí o no? ¿hacés eso? una serie de la muerte po weón cacho en cabro mira aquí está el mod de latinoamérica gigante la weón enorme weón en que la cagó de gigante Diego estoy viendo el stream ¿no creo? no estoy prendiendo el stream weón el mapa culiado la cagó enorme weón yo creo que fácil me demoro como 8 horas de llegar desde donde estoy weón hasta Chile weón así sí fuera weón pero 8 horas de real no del juego oh weón caleta Ecuador vamos a ver si llegamos hasta allá vamos a ver si encontramos algún trabajillo que me permita ir llegando así como para estos lados pero el único problema es que pagan súper poco weón muy muy poco importe importancia importe buena señor Armando Armando Viste weón si pagan muy poquito a ver esta ruta es que en volada ahora te pagan poco pero a lo mejor todo es más barato ya con eso ya podríamos decir que a lo mejor no está tan mal ¿cachai? en el caso de que me paguen más o sea menos pero que todas las cosas sean más fáciles de conseguir ahora sí que todas las weas cuestan mucho más diferente y ahí estamos cagados ¿cachai? ¿cachai o bueno? ¿cachai o bueno? ya ver esta ruta no la conozco porque weón me pagan mil dólares por mil cuatrocientos treinta y uno ¿quién llegó? de mi rock gamer oh bienvenido Johan Cruz bienvenido Johan Cruz mucho gusto baby ¿está ahí haciendo stream en trobo o no? en el trobido en el trobido de la muerte ojalá half-life 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 weón ¿está escuchando la voz de la mina en directo weón? no importa weón igual se escucha algo igual se escucha algo ¿qué se escucha? la tola o sea no si se escucha un poquito pero no importa no pasa nada no pasa nada tengo que revisar algo se me olvidó weón ¿se escucha eso o no? sí se lo escucho comprar camiones vamos a ver comprar camiones más allá abajo hay concesionarios weón mira esto esto es Brasil escaleta oh me asusté Jamen pequeña hermosa un besito muy grande para usted a ver DAF en el concesionario DAF bonito el jueguito que es jugula del 98 weón no es igual tan antiguo sí weón es como jugar a no sé weón oye mira como que ahora todos los camiones como que están más baratos weón 109 mil weón no 118 mil este no se puede comprar no sé por qué weón dice acá es porque a la izquierda no sé por qué weón pero ole ole ¿sabes que lo que yo no entiendo es por qué ahora todo está te pagan tan poco weón si eso es lo que yo no quiero saber bueno yo jancito de la muerte gracias champi un volvo no es que mira lo que pasa hermano es que me están pagando súper poco muy poco y no sé por qué si es un problema del mod o qué weón pero ojo que no me pasaba esa weón por ejemplo mira jugabilidad vamos a ver si es que cambio la conversión de dólares o de euros o alguna weón así a lo mejor dice regla no puede ser que me vayan un dólar como mil dólares por recorrer miles de kilómetros increíble weón ah pues mira ahora aparecieron otra otras otras divisas ¿cachai? ¿en serio? sí po dice euro no si no quieres comprarlo dice es que está muy caro weón mira ahora aparecieron otras divisas dice real ter y ron bgn roof knock sec de kk no sé lo que son está muy caro está caro niño gracias mami el tren de la muerte ya te lo digo yo ahí estamos ahí estamos listo en caso de emergencia los pasajeros deberán permanecer sentados y aguardar instrucciones oye se escucha re fuerte tu juego lo escucho acá si bueno creo que escuché la pura voz escucháis todo el juego escucho la voz y con eco hermano parece que lo estáis reproduciendo en qué modo es que no sé qué está pasando con el disco yo tampoco no entiendo nada hasta zilandia pues bueno hasta zilandia científico que pero solamente escucháis la voz pulida si vos te es que van a hablar harto van a ver deja de si el maricinito ya no o sea vamos a almorzar o sea vamos a comer ahora vamos a comer algo puta deja de pensar que me olvidé creo que tenía que revisar ya me acordé las habilidades supuestamente es que me están pagando muy poco se imagina si antes me pagaban carita por hacer viajes ahora no me pagan mil pinta los rojos si como bonita comprar camiones diagnóstico dónde están estos gestos de camiones este tenemos este y camiones no puedo ver si vender mejorar qué paja tener que viajar para otro lado medio paja que sé que no entiendo por qué me cambiaron todas las weas trabajo rápido me paga mil dólares 1431 dólares y antes me pagaban por hacer esta distancia que son 526 kilómetros me pagaban como 14.000 10.000 aquí son 548 kilómetros que se calita y hagamos este action informativo si algún conocido socio tiene conocimientos de teoría biomecánica bueno la biomecánica todo está bien está bien está bien está bien no necesidad y necesidad de personal star wars star wars star wars star wars dejar esto por aquí y me iré que va a dejar no gache no dejaré esto por aquí y me iré 3 que linda la yambin me mandó una estrellita que más linda un besito un besito para la yambin un besito donde ella quiera en el corazón o en un recuerdo en la mejilla yo soy un hombre bueno si para la tula también o sea que puse el gpe puse la wea del puse esta wea en todo el gps no veo ni una wea puse la cuestión del como se llama el volante la puse en todo el gps y no veo nada ¿tú sabéis cómo hacer que el mouse aparezca por encima del juego? no no me lo sé puse la wea espérate ahora jugabilidad puedo poner en otro lado esta cuestión parece que esto se puede mejorar desde aquí vamos a hacerlo así en f1 f3 f3 f4 ajustes de luces ajustes de retrovisores ajustes de confort con el f5 cierro eso con el f7 fecho con el chino va no sé cómo se está escuchando el jueguito digamos que se escucha bien saqué una foto jaj espérate voy a tener que voy a tener que esta wea pero bueno el dragón que dragón ween esto ponerlo arriba escucho el seba doble ahí sí seba te escucháis doble ¿por qué? el jehan dice que te escucha doble en todo el stream me escucho doble a ver no sé quién el dragón del escritorio creo que ya sé el dragón del escritorio sí está rebueno creo que ya sé porque me escucha doble no creo en tu directo no creo que dice que se escucha da doble en mi directo yo puse mi directo y se escucha lo normal en mi stream así es que no sé qué andaba están re locos los cabros no sé qué está pasando listo qué está pasando eso eso es en su directo sea tranquilo aviso ya en mano a ver a ver espérame dígame pequeña qué sucede dice un amigo aquí qué cuántos años tienes un amigo qué amigo lo conozco no lo conozco me encanta ver este juego es re bueno yo estaría pegado todo el día yo también solamente que hoy día quise empezar más temprano el stream bueno si por esa razón gracias pequeña me dio regalo estrella y encima me lo comparte un besito un abrazo precioso y no no es con windoy me estafaron tengo 22 años como lo hice por qué colipazo a ver no no lo conoce un amigo de acá de comba está viendo el stream conmigo ah ya tengo prendido el intermitente si le gustan los juegos y cuestiones así si quiere me sigue no tengo problema yo que venga gente no va a ver el stream yo no me enojo cierto digo si este culiao este juego lo transmiten puros weanes de otros países yo no veo ningún chino en el que traje algo vas a apretar vamos camioncito suba ah con el escape yo le metimos en la chala no me de la chala me de la chala me de la chala me de la chala ya ya vamos peor ya sabes que no te puedo dejar pasar por aquí que dijo el weón que tiene me va a dejar pasar por ahí y por qué no porque me equivoqué chai sempu por alguna razón algo está haciendo como eco weón y por alguna razón yo escucho lo que tú estés jugando en el que no sé si no sé por qué eso es lo más raro que yo escucho lo que tú estés jugando no sé por qué weón vamos a hacer la cima más larga más larga eso a ver oh qué rico es palillo como con un no estos son camarón o pues hay un pradito mejor y yo lo voy a ir hablando con los palillos si con un pradito adictivo no ya ya acá al tiro acá al ladito sí va a aparecer usted en vivo dándome comida por qué no quiere aparecer existe la tía la tía toda la conoce ay me quemo y la soya mi putísima idea porque soya me trajeron me trajeron almuerzo miren cabrón estamos a tope aquí a tope niña cacha que mejor hacer stream temprano almorzando algo rico vamos a estar almorzando como se llama sushi vamos a partir los palos con lo que estén viendo a lo mejor no hay nadie estoy más pelado no hay nadie que publicación me alegro de verle alegro de verle alegro de verle ahí está no hay nadie viendo mi steam literalmente hay nadie jajaja esto es que voy para allá donde estáis tú bueno pero capaz que allá tampoco haya nadie puta el suyo culio no lo puedo abrir si rollo acá te dan cosas po bueno como acá por lo menos te dan cosas po como que como recompensa por streamear una hora diaria como mínimo esto es soya me trajeron un buen almuerzo puta se me desarmó el tiro al agua aquí está mi almuerzo ojo que haces almorzando a estas horas yo siempre como tarde siempre como super se me desarmó todo el sushi el sushi el sushi te has equivocado el sushi tu madre salud ya te dije buenos días gordo laboratorio este otro que si te voy oh perdona gordo pero ahora estoy muy ocupado por favor déjeme tranquilo hasta que finalice el experimento guardón 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 culiao o no 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 podemos hacer esto lunes encima me hicieron dar una vuelta culiarre hueón acá hueón no me gustaría hacer igonesas hasta luego te invitaré a unas calles botón un paro que deberíamos mover los factores de atención va a resolver bueno mat hola vuelta culián hueona que me van a hacer dar y el camino está cortado igual hueón chao me pregunto si deberían a ver adelante parece que hoy vas a ser el protagonista adelante adelante niño si niño mira la vuelta culián hueona que me van a hacer dar chao nos vimos metido para aquí hueón que andan cortando el camino como hueones siempre la misma hueada hueón hueón si hueón me cortaron todo el camino a los culiaos hueón y encima el gps me hizo darme vuelta en círculo chao conchetumare a hueoná hueón así te lo digo niño ese otro culiao encima hace me atraveso Choco Choco Lala Choco Choco Tete Chocola Choco Tete Chocola Choco Tete Chocola Tete ¿Por qué estás cantando eso Divo? Pensé que era yo hombre ¿Qué? ¿Halí Wager Egen? ¿Qué? Wager Egen Ojo mira David Borras acá a darle like al stream hermanito bienvenido champi Estamos almorzando Gracias por dejar a pasar su like compitado bienvenido Disfrute, hable con la gente acá en la comunidad que chiquitita pero buena gente Aquí estamos jugando nosotros a tope para ustedes A ver Buena Diego de la Muerte Buena ¿Qué me contáis niño? Nada boa ¿Cómo que nada? Deberique de guante ¡Cualquier wea! Ojo Hemos llevado espectrómetros y materia hasta el 105% Un poco arriesgado pero necesitamos resolver una vision Caramelito ¿Cómo? Apareció Caramelito Tu seguidora más fiel Mi suscriptora ¿Cómo que seguidora? ¿Seguidora con suscriptora todo? Si te sigue pero... Olis 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 Caramelito No, tampoco todo Tranquilízate Hola Caramelito Hola Caramelito Me presento, soy otro streamer Uh, se rompió Cha, mi corazón hace rato Cha, el mío también Ay, me lo rompieron en todo caso No, es que se me rompió solo ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? ¿Qué pasó? Que lo arreglé? No puedo arreglarlo ¿Qué cosa no podía arreglar hermano? Panel Panel ¡Ay! ¡Era para allá! Ya lo vimos Venga manqué Que me te lancé ahí Muy bien ¿Entonces que me perdí? De nada Estoy recién empezando el juego este Y no ha pasado nada interesante Todavía no Me queda... Me queda paleta Caleta va a manejar todavía Caleta La más inestable imponente Pero si sigue los procedimientos estándar de inserción Todo saldrá bien No sé cómo puedes decir eso Aunque soy consciente Que es difícil que se dé una secuencia de resonancias No me convence que... Gordon no tiene por qué oír esto Es un profesional altamente capacitado Hemos asegurado al administrador Voy por esta vista mejor Voy por esta vista Pero espera Quiero comer... Quiero comer sushi Es que me han muerto ¿Qué hiciste? ¿Cómo? Eh... Hablé con mi amigo Con el que está... Se escucha ahí de fondo ¡Hola! ¡Me presento! ¿Cómo estáis? ¿Me escucha o no? ¿Me escucha o no? Debería Uy... ¿Entro ahí? ¿Me escucha o no? Probando... 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 Parece a mí que no Todo parece funcionar correctamente De acuerdo Gordon... Su traje... ¿Qué pasa pequeña? Cuéntame... ¿Qué pasó? ¡Se aclarará en unos momentos! Si me hacen el favor de subir y conectar los rotores Podremos situar el espectrómetro de antimateria en 80% Y mantenerlo hasta que llegue al portador Voy el jo... Me dijo niño guapo Ojo... Nijo niño guapo La ya es mi? Ya te mintió wea ¿Por qué? ¿Me encontré feo? Suba y conecta los rotores, por favor. ¿Y tus amigos también hacen stream? Si te digo que sí, no me vayas a abandonar. Yo soy el buen que hace stream. Saludos a tu amigo desde México City. Te saludaron desde México City, Seba. Oh, buenísima. Dile a Caramelo City, ¿puede? No, no puede. Ah... No, no puede. No puede. Ah, no, ¿me puedes seguir tampoco a mí? No, no puede. Ah, ya, ahí se... Andáis... No, andáis dando seguidores. Tengo un seguidor, güey. Ni me lo querís quitar. Manu, yo te río, yo te pasé alguno mío. Compartí mi stream de los chivetes para allá. No lo estoy viendo. ¡Espartame! No te voy a abandonar. Ya, la Yami me preguntó que su amigo dijo que cuánto me costó todo el setup que tengo. Mejor ni hablar de plata, güey. Mejor ni hablar de plata. Y después si querés te cuento, pero por privado, pero no decirlo en vivo. Escucho bajito, güey. No sé por qué te escucho bajito ahora. Escucho más fuerte el juego que a ti, güey. Claro, güey. Prefiero escuchar el juego que a esos míos, güey. Es que no sé, no estoy entendiendo qué está pasando con esto, güey. En el Discord, no sé, güey. No me quiere. De hecho, a lo mejor está muy fuerte, ¿no? A ver, voy a dejar el volumen al juego. Esquilla de por sí está abajo, güey. Ah, de por sí está abajo. Yo solo le digo lo que el mandigo. Ya ahí después te cuento cuánto me salió... Total, todo. Vaya... No lo compré yo, por si acaso. Lo compró el patrocinador de este canal. ¿Adivinen quién es el patrocinador de este canal? Yo, pues... Mi papá, pues niño. Ya era ahí. ¿Qué? No te voy a abandonar, dice, Caramelo. Viste, no me va a abandonar. Viste, ah, entonces ya. No me va a abandonar. Ahí se empurra. De qué tratar el juego. No tengo puta idea, Caramelo. Viene el autito por la derecha, así que no veo. Pero me voy a empezar a tirar el apetito. Por todos lados, nomás. Jajajaja. ¿Que andas haciendo qué? Saltando por todos lados. O lo... La Yamin pregunta si me puede secuestrar, Diego. ¿Qué le digo? ¿A ti? Sí, bueno. Sí, vos que te secuestraron. Cacha, Yamin. ¿El Diego ya habló ya? Dijo que sí. ¿Se podía ir? Sí, autorizada. Autorizadísima. Sí. Para secuestrarme. Gracias por el Stay Safe, Caramelo. ¿Qué es eso? Vamos juntando manada, poquito. Manada. ¿Qué es eso del Stay Safe, güey? Un maná, puh, güey. Deja que busca la camioneta negra y ahora ya, puh. ¿Qué estoy esperando? Yo quiero un poco de acción en mi vida. Hace rato que lo tengo y no me pasa nada interesante. Si o no, Diego, me hace falta algo que me haga sentir cosas fuertes de nuevo. ¿Algo como qué? ¿Una patada en la raja? Sí, es puh, güey. ¿Qué son eso? No te puedo mandarte las piedritas rosas, no sé cómo. Las piedritas rosas te compran, Cramelito. Y no quiero que compres nada. Eso lo guía a su nombre, de verdad. No quiero que compres las piedritas rosas para bandanas. Ah, por la concha de tu madre. Ahí estaban las luces, güey. Ya, listo, ahí puse las luces. Ya, déjate, güey de mierda. Infracción por no llevar las luces prendidas, güey. Ahora, ahora, ahora. A la mierda. Me decimos, güey, sobre el límite de velocidad, güey. Entonces, a ver, sí. ¿Sabes qué, hermano? No entiendo. El Forza no lo puedo transmitir. Pero el... El otro juego que estuve transmitiendo el otro día. He tenido un gráfico, güey, en Ultra. Y se pudo súper bien, güey. No gacho. Debe ser por la optimización del juego. No gacho. Dicela a mí, si alguien me puede traer al Seba. No me quiere enfrentar la camioneta. Entonces, tú tenés que... Como se llama, tenés que puro... Te darte la camioneta nomás. Espérame dos años para trabajar y ahorrar dinero. Bueno, en dos años sí. Ahora no. ¿Para qué? Pues no entendí. Para mandarme las piedritas rosas. Ah, ya. Ya entendí. Niño. 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 ¿Puedo pasar por aquí o no? No importa. Parece que no. Oh, la cámara tiene un problema De repente como que la cámara se corta así, re extraño Está re loco Zürich Está re loco, Auri Está re crazy Pero sí o sí en agosto me secuestro al SEA Para que no le extrañe Ya feliz de la vida, ya feliz de la vida Será que no me pasa nada interesante Mi vida está muy lineal Salvo que de repente llegaran 300 personas a mi stream Y me hagan feliz Con donaciones, con suscripciones ¿Estoy jugando o estoy jugando en el computador? ¿Cómo? Ah, está respondiendo ¿Y por qué no me hable a mí? ¿Y tú no me estás hablando amigo? Te estoy helando a ti también Jajaja Pero como siempre No sé que tengo que hacer Pero como siempre Acceso denegado me dice ¿Por qué? ¿Por qué? No sé po No sé po Ahí está ¿Y tú que hiciste en el día Caramelo? Ahí sí, se me van las partes Uh, cuidado, cuidado A mí se va a comer más sushi No soy otaku, por si acaso De los que creen Uh, hay bicho Ese ejercicio, toque violín Oh, bien ahí Oh, estamos calentando la rueda ¿Qué te feleteado, compañero? Guadonkú 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 Sí, también lo tiene un poco mi habitación Muy bien, crámenlo, muy bien Uh, se cayó el ascensor, güey Jefe Coca-Cola, espuma Sí Aquí está Coca-Cola, espuma ¿Y ahora? Ah Perdón Nooo ¿Qué te pasó? No quiero con las niñas Estoy vivo, estoy muerto Estoy muerto ¿Hacia dónde vas, Cevita? ¿Sabís qué hermano? No sé dónde Chucha, estoy yendo Yo estoy andando nomás Aquí estamos pasando de país No sé pa' dónde ¿Qué pasa, preciosa? Dígame, señorita guapa Posa Dígame, ¿qué pasa? Ojo El caballero me llama Escucha ¿Qué dicen Romeo? Dígame, ¿qué dicen Romeo? Me llevan Romeo Rollitos de canela Creo que no WTF Creo que no he comido rollitos de canela Si me pregunta, la verdad es que no lo sé Creo que no va Y comió de qué parte de Chile Él es de La Serena Si Donde salió el eclipse el 2019 En esa misma ciudad Un recuerdo que leaba bonito Si, guau Pumba Pumba No me peguís, guau Pumba Uy, me he hecho Le he hecho hostas Ya no escucho el juego, hermano ¿No? No Hace rato que no, bueno Ah ¿Serio? Van a poner Johan se enojo conmigo porque te digo sedita ¿Por qué? Si todos me dicen sedita ¿Cómo me curo? ¿Cómo me curo? De hecho De hecho todos me dicen sedita al final Es raro Vamos, vamos, vamos La gracias Mata a estos culeados, guau Mátalo, mátalo Oh, me estoy quedando 5 postiles, guau ¿No me había dado cuenta? Lo vi, lo vi, lo vi Mata a estos tro Nooo Nooo Osea Si, el Johan me dice sedita El Diego me dice sedita Este es loquendo, no pasa nada El 2 me dice sedita, guau ¿Qué? Cabro, me estoy quedando sin combustible ¿No sé cuándo que tengo que tomarme 100 bebidas? ¿Para qué? Para curarme ¿Para qué tanto? No me lo puedo creer Bueno Ya, búsqueme otro posto, entonces Ya me El que tú queráis Dime más bonito, dime algo más bonito Claro, algo como con churromín, claro ¿Qué? Jajaja Me estoy quedando sin benzina Uh, munición Y la pistola No sé Oh, qué hueá A ver No sé Ojo Ojito Cabro, les compro alcevita y se la hayan... ¿Cómo? Me lo regalo ¿En qué momento me enteré que tengo precio? Tengo un objeto sexual desde ahora ¿Y de quién, guau? Mío ¿Qué? O... ¿Colipato, guau? Jajaja Por favor, tenga una benzina por acá, guau ¿Cuánto está la benzina ahí, guau? Tenlo que en dos, uno me dice Johan ahora, guau Yeah Luis Varana Luis Varana, ¿cuánto? Mi papá puso cuánto dinero, no entiendo por qué Jajajaja Jajajaja Precio Precio Me estoy quedando sin benzina, guau Eso es lo que me está preocupando Jajajaja Déjame pasar Uy, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué nadie me deja cubrir y no me deja pasar, guau? Ah, ya Guau Mi papá me puso, ¿cuánto vales? Jajajaja, nada que ver Y mi mamá puso, ¿no está a la venta? Jajajaja Nada que ver ¿Cuánto valgo? No sé cuánto valgo yo como persona Los cabros tiran ¿O no, Diego? Invaluable 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 Digito lo dijo Uy, ¿no andaba yo con un loco con pistola? Ya no, niño Tenguisman Bienvenido a live streams Me estoy siguiendo, no, weón Hola, weón ¿Y la zona de descanso? Ahí está, po Abajo Voy a descansar un poquito Voy a comer un poquito de... Vamos a descansar en el juego Y en la vida real también, po, niña Apodos para el Seba El chiqui triqui ¿Por qué? Porque soy enano Porque soy bajito, ¿cierto? Ya se están riendo de mí, Diego Ajá Conchito madre Ahhhh Me ha seguido, ¿no, hermanito? Me voy a matar, weón Métete, métete, métete Eh... Que no lo coman los monstruos Los intento Cuidado Ah, weón De este cabezón Buenas Takami, ¿cómo estáis? A ver a quién llegó el crack ¿Qué era el crack? Takami Un brazo Para Takami, hermano Pistola Vamos Devástate, amigo Miren, cabrón Lo que estamos comiendo Rico Quisito Mami, también quiero... Tamikama Kamikama, perdón Tamikama Krista, Kami No Kamikama, eh Una salsa Para... Opa, opa Ah Que me gusta, weón Mmm Bueno, aquí no hay nada Gracias, hermano Por cierto, provecho Me pone Un educado Este weón Es un hombre Educado Gracias, hermano Por cierto, provecho No, mi mamá me puso que se la comió ¿Y por qué no me dejó? Chao No me dejó... No me dejó salsa de Takami Kamikama, weón Gan cinco de vida Oh Oh Uy Treinta nomás Treinta nomás Treinta nomás No será mucho No Jejeje Ay, ahí paró con los dos clics Oh, what? ¿Cómo? No Nah, que hijo de puta No se vio Era mentira, mi mamá Si me había dejado salsita Eje Se vio, estoy muerto No se vio, estoy muerto Muerto Mira, Gerardo Espinoza, champi Ah ¿Cómo está? Mira, Gerardo Espinoza, champi Hola ¿Me va a curar? Bienvenido de vuelta, champi ¿Pero por qué me dejan en 30, weón? No sé No tengo idea Concha, concha, concha Teriyaki Ah Kamigama es Pero es como una salchicha hecha de cagrejo, ¿verdad? Se murió... Nooo, se murió el científico Y esas cosas que se supone que son No sé, mutantes creo Y esas cosas que se supone que son, no sé, mutantes creo Un huevo Le dio hambre al Johan Hola No sé Pero si no hay ningún colega Me podí decir, eh... Hermoso, guapo Sea fachero Como que tú queráis Lo que salga de tu corazón Lo que salga de tu corazón A ver si no va de sencillo Eh... Son alienígenas que lo van a aducir, lul Me van a comer, no me van a aducir No sé No sé No sé No sé No sé Este stream me recuerda a la chica típica que hace videos comiendo Weak Este stream... Putala weak Pero amigo Este stream... Tiene incluido ACMR Weak La... La... La la la... La la la... Ah Vuelvo a tener loquiendo uno. ¿Para dónde vas, Johan? ¿Dónde vas, niño? Me da miedo abrir esto. Siento que voy a manchar entero. Yo pienso que mejor me como primero el coso este. Y después le echo encima así en todas las tazas. ¡Pah! Le echo el tiro a la salsita. La mayoría de los streams del SEBA vienen con ACMR y flatos incluidos. Me estoy cagando. Me cago en los streams. Me tiro flatos en los streams. Porque soy un hombre. Mira. Pecho. Pecho. Ahí tengo unos pelitos. Tengo el pecho con pelo. Peludo. Como un hombre. Y la voz gruesa. Acierto en Diego. Sí. Sí, niño. Bueno, soy humorista. Soy mejor que Stefan Kramer. Ese culiao de mierda. ¿Quién es, Johan? Soy más vagabundo. Ya. Mira, tengo más salsita acá. Estamos dándonos descanso. Estamos dándonos descanso. Estamos dándonos descanso en el cajón de la muerte. Echa tremalo. Esa es la suicidación. No. 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 miralo a este, miralo a este ah, pero estos si se pueden tirar a los locos y no se mueren, cierto? si en este stream hay de todo weon ah, conchito man tenis para todo juego de todo hablo de todo como de todo hago de todo weon soy camionero soy conductor de formula 1 mato zombies weon soy mesero weon todo lo que tu querais cierto amigo? si po weon multifuncional multifuncional es como una mujer weon si osea no grabo los platos tengo que aprender weon punao puta que gasto una bala al pedo no quitese quitese nos pegamos un buen descanso a ver vamos nooo nos pegamos un buen descanso nos pegamos un buen descanso tiene muchas maneras de morir este juego aprendí de todos los videojuegos manejo camiones aviones lo que tu querais aprendí de todos los videojuegos manejo camiones aviones todo cagando hay algo que no eres todavia como? hay algo que no eres todavia que cosa? ah jugador de futbol ah no concha no astronauta todavia no se por el no man's sky si por el no man's sky oh no tiene idea que si rompia las cajas consiga cosas weon ojo que esta el no man's sky gratis aca con la gamepass weon ah bueno cuando su no man's sky? cuando lo compre ah chucha digo la game si quiere conseguir una moto por que razón? espero secuestrarte y como voy a ir en la moto weon? la parte de atras no seria un secuestro? porque todos van a andar viendo que me estan llevando abajo de mi para... ehhh sin mi voluntad? te voy a amarrar y subirte como si fuera rete redancho no weon pensé en la misma weon fuera de weon no te estoy guiando pensé lo mismo si weon asi estamos te extraño la adrenalina de la moto no que esta pasando? en un candado en moto verdad gay que esto? una ruta distinta una ruta distinta ahorita regreso a ir por agüita bueno? bueno! nada que el puy respondo yo como que estuviera hablando a mi hoy un chetumate un chetumate no diego si buenardo ehhh paso a dejar view muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la view chico rara muchas gracias por la view chico rara ya mira has descubierto una region distinta ahhh 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 abrete mierda nooo abrete mierda no canso pasar seguro que no Ah, si hubiera alcanzado a pasar, no va a ser de hueón o no, jajaj ¡Este era pollo! Eh, ok ¿Qué pasó? Me perdí ¡Nooo! ¿Y eso? Mmm Me perdí ¡Nooo! Puta, que soy hueón o no ¿Qué pasó? ¿Qué más hiciste? Me caigo, en la misma parte Despacito, despacito Ahora sí ¿De acá? ¿Para aquí, hueón? ¿Y por qué no se abría la calle? Es super chiquitito el espacio en que hay que entrar, hueón No Nunca me he visto en esa situación, hermano Tienen que meterme en un lugar tan chico, hueón No, no, no No Ay, Dios Ay, mi Dios Pero, ¿por qué? Como que por acá no era, hueón Jajaja Amigo, voy a subir, gracias, gracias La cagué, pues hueón, acá no era Opa Oh, al topar, curuacho ¿Dónde es, hueón? Ah ¿Aca? ¿Aca ahora? Ah, no, hueón Me di vuelta, hueón Ah, saltar nomás y... Ya Ahí Me pagaron, me pagaron super poco, hueón Pero menos subierto de nivel Con eso estuvo otra más tranquilito Me dejaron fuera de mi casita y no traje chaleco Pucha, Jasmín Otra, le pasan puras cosas malas a ustedes Ay Otra, le pasan puras cosas malas a ustedes No Mamaa Mamaa Abrir la puerta de culiao no va conchito mare Mamaa Que la abrió, hueón Increíble Abrir la puerta de culiao no va conchito mare Amigo, sube la escalera por favor No, amigo, ¿dónde te sentaste? Amigo, sube la escalera por favor No, amigo, ¿dónde te sentaste? Amigo, sube la escalera por favor No, amigo, ¿dónde te sentaste? Eh Un mercancilla de gran valor A lo mejor ahí me va pagando más plata Si, po, hueón Ya que el mod culiao que instal zastas me pagan más poco que la m*** El platas El platas po, hueón El platas Quiero ver si encuentro algún mod que me desbloquee a algún lugar de Latinoamérica ¿Qué pasa ahí? ¿Vanisuela? ¿No escucharás a Jasmina? No ¿Vos a arreglar entonces? ¿Te escucharás doble en mi directo todavía? ¿Cómo? ¿Te escucharás doble en mi directo todavía? No sé Jasmina, acepto tu invitación ¿Y dónde me has invitado tu casa? ¿O qué onda? ¿Y dónde me has invitado tu casa? Pimba ¿Me ha quedado? A ver En mi casa No tengo dónde va a invitarte Ah, ya Está el mapa donde están todos los países Sí, hermanito, mira De hecho, aún no lo voy a explorar Estoy pensando en hacer trabajos que me lleven para allá primero Y es desbloqueando así como partes de por acá De hecho, aún no lo voy a explorar Por ejemplo, a ver Este Este me hace llegar para allá Mira, me llega hasta Uruguay Ojo Ojo Y escribieron Uruguay mal Escribieron Uruguay con I latina Ojo, mira ese detalle No, que falta de respeto Que falta de respeto El coche de su madre que hizo este moto ¿Cómo escribí Uruguay con I latina? Al final si va con Y Porque tenés que ser muy tonto Sí, bro Es un más hueonado, güey ¿Cierto, Diego? Sí, bro Más hueonado Ya, bro ¡Aceptamos el trabajito! Me reza porque cuando digo Esa hueá es una tele pesada Como un huevo Amargado A ver No te mueráis, sí, bro Se murió Ah, no, está bien Joaquín, Chompy Subieron un video Y terminé hace poquito Hace dos días Un hueón mexicano Subió un video Diciendo que había salido Una nueva versión De este mapa Por eso es que lo descargué Y lo instalé, pues Pero tengo un problema, hermano Y no sé si tú, ¿cachai? Aquí se debe Me puse a jugar este mod Y ahora Antes me pagaban Por rutas largas Me pagaban como No estoy mentir Me pagaban Diez mil Dólares Euro, perdón Me pagaban Como diez mil Catorce mil Ese rango En el mejor de los casos Veinte mil Más o menos O sea, si los veinte mil Y ahora me están pagando Mil cuatrocientos dólares Por quinientos kilómetros, weón No sé si eso es problema mío No sé si a ti también te pasó, weón Pero Por un lado, weón Chao Pero venga, weón Para el hoyo Para el orto No entiendo nada Esto es para usted Vamos Voy a entrar ahí Ahí está Conche tu madre, weón Sería, weón No, no Agachete, agachete, agachete Agachete Mira Buah Hermano, mira Si de hecho A pesar de eso La larga distancia Es de quinientos kilómetros Me pagaban mucha plata Como Como lo que te dije recién Pero al instalarle este modo Todo me bajó De precio Respecto a las ganancias Todo ¿Qué será? Por eso lo encontré muy raro Buena Champi González Compita Por pasarte por el stream Hermano Bienvenido O bienvenide Como tú queráis Como quiera que le diga No, weón Ya llegué De que me perdí De que me muerto como cinco veces Conche tu madre Me morí de nuevo Buenísima Vamos No, seguidor Hermanito Buenísima Champi Buena Ya era hora Que llegar alguien nuevo Bueno Ay, conchito El stream Espero que le guste La modalidad Que tenemos Acá Pero la puta madre Pura culeada Weón Muérete Muérete Ojo Se enojó el Diego ¿Qué pasó? Listo Buena será todo Que raro González Hermanito Gracias por compartir el stream Si quiere Si tiene amigos Que le gustan este juego Y usted quiere compartirlo con ellos O que vengan a verlo juntos Puede etiquetarlos también No hay ningún problema Conche tu madre Me equivoqué Gracias Y acabo de ver un mensaje Que no alcancé a revisar Que fue el de Joaquín A ver No me sale 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 el mensaje Tengo que cerrar Tengo que cerrar Y volver a abrirlo Ahí ¿Quién puso el hermanito? Vamos Tendría que descargarlo de nuevo Parece que así por hermanito Va a tener que ver Si lo descarga de nuevo Y ver qué está pasando Con su juego Ahí estamos Ah Ojo Casi me olvido de algo Super importante Que tengo habilitado Que no me gustó Que es la jugabilidad Y el consumo de combustible Es muy rápido Ya ¿Para qué? Si estamos jugando un juego ¿Para qué tanta hueá? A ver El consumo De combustible Realista No No Simular freno Neumático A ver He pagado Interpretentemente automático Física de los accesorios de cabina Ajustes de cámara Y mirar a marcha A la hora Ya está De hecho ni siquiera Quiero simular el sueño Si el que tiene que estar cansado Soy yo Simular cansancio No Infracciones de tráfico Dejemos hacerla en sí Bueno Distancia de trabajo preferida Pico o ligero Ya Listo Pumba Pumba Esperemos que Cambie No Creo que puedo desactivarla Pumba Ya me ha Hola al chancho Hermano Perdón Aquí en este canal Realmente yo me tiro Las me off Plato Buen sol Es verdad Que me tiro Men off Plato La costumbre En el canal Todos saben No es un stream Del seba Así que Este güey no se tira Plato Así te lo digo Ahí está el güey Ahí está el güey Aquí no hay límite de velocidad Al menos Ah, ahí está Ahí está 70 Ojo Mira, 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 mira Mira, mira, mira No, vamos a matar ¿Cómo está? La agüita, caramelo ¿Cómo está? Aquí en el límite de velocidad Al menos Vamos bien ahí, cabrón Son 32 horas Pero eso es porque Tenemos que llegar a un barco Primero Y después del barquito Después del barquito Recién Vamos a llegar a Brasil Se supone que esta entrega Es para Brasil Agua buena, güey Sí, me mata, güey Muy bien La agüita de tamarindo Agüita de tamarindo Me gustaría saber Que sabor tiene eso ¿Tamarindo? Nunca he probado esa, güey No sé ni lo que Yo tampoco, güey Tienes sabor a tamarindo Nunca he probado el tamarindo tampoco, güey Por eso estoy en la misma, güey Mi amigo se streame en trobo No Le da gay No, aún no me tiro allá Porque me da miedo Que no vaya a tener la audiencia Ah, po, bechito Pero si es verdad Niño Este que es güey El viejo, güey ¿Por qué, güey? Porque deja que lo maten ¡Tata! No, güey Ahí ya no tenemos límite de velocidad Hagamos que la torreta haga Haga el trabajo No, creo que ya está ¡Oh, oh! ¡Ojito! ¡Puta la pulga y la concha de la lora! ¡Puta la pulga y la concha! Amigo Se murió ¿Acá? Está lloviendo re loco acá, güey Voy, me voy, me voy, dime que es checkpoint, dime que es checkpoint. Ay, ¿aquí pa' donde? Como que no veo nada. No me lo puedo creer. ¿Pero es para acá? No, no hay checkpoint. Uy, está pasado a su chequeo. Está pasado a su chequeo, ¿no? Me voy a comer los tres que me quedan aprovechando. Vale. ¿La salsa no comiste? No, al final no porque dije que me podía ensuciar mucho. ¿Cómo? Deberías haberla abierto arriba de esa cosita. ¿Cómo? No, dije ahí nomás. ¿Si se la lleva mejor? Diga hola. Hola. Va a aparecer en cámara. Hola. ¿Para qué? Está saliendo. Qué pesado. Pasa. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Está saliendo. Sería algo como una fruta de color medio marrón. Ni idea. Me quedan dos sushi nomás. A ver, lo puedo subir ahí arriba. Gracias. La mano de la muerte, olvido. Buen años cansitos. Buen años cansitos. Gracias Ryan por su provecho. 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 ¿Qué me estoy escuchando, Juan? Ya vamos. Visto Diego. Visto Diego, mi. Jejeje. Panche tu mare. Se va a tener la itin. Me la cae en una bandeja de sushi para mí solo. ¿Uh pobresito? ¿Qué pasó? Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, güen. No, no. No, no, no. Guen. Nooo WTF Cagaroto Ahí estaba Bueno viejo culiao Se murio Jajajaja Oh se murieron Según esto tengo para curarme Pero no se con cual me curo Con la H No se niño Con la V, con la C, con la Z, con la X, Q Ah con la Q cambio de arma R, T, E, P, O, L, K, J Ya joder yo ver parece ya Si Con Cuatro Cinco Cuatro Yo si creo que estoy escribiendo el chat Hola Ya La Y Estivo el chat 16 Y P Buen autos de la T Con la Con el cuarro No Con el TAP Tampoco No Ah no se Que vas a cagaruto No se como curarme Con la H no se puede No Ah que hijo de puta No anda No anda un tipo con pistola Conmigo Muy rápido WTF 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 Buenisima De hecho me pide la pista y que me corra para el lado No A ver A ver... ¿Se fueron? No sé! Nah, bueno... Son más duros que mi poronga, esto es culio... Chico, no me lo creo... ¿Estás seguro? No sé... Sí... Muy bien, ¿qué vas a hacer? Hola, ya llegó tarde de mi turno No se preocupe, Angelito Lo importante es que ya llegó Vamonos, vamonos, a la mierda, a la mierda No se preocupe, Angelito Puta la hueá, hue No se preocupe, no se preocupe Hay intermitente para el lado Ojo El Norum y su Mega PC Gamer Mad in Chile con alta gráfica y poderosa jugando a Half-Life ¿Qué tiene de malo? El Norum y su Mega PC Gamer Mad in Chile con alta gráfica y poderosa jugando a Half-Life El que tiene plata hace lo que quiere ¿O no? Pero mira quien vino Pero mira quien vino La PC es Gamer La PC es Gamer Sirve para jugar Y el Half-Life es un juego Gracias Ailin por dejarme tu like Más linda Un besito para ti Gracias por pasarte por aquí Me cago en todo A tope ¿Qué anda haciendo Ailin? ¿Cómo está? ¿Cómo está la familia? Me cago en todo ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu mami? ¿Tu papi? ¿Cómo estás tú? A ver Vamos más rápido Vamos más rápido Te cambio mi PC fea que sirve para correr estos juegos Y tú me pasas tu PC así Yo juego GTS y corro Buah ¿Quién te dijo esa wea de wea? Angelito gracias hermanito por su like, champi No, bueno, era nervioso ¿Qué? Si De por si ando medio malas pulgas imagínate Imagínate ¿Cómo? Imagínate PERO LA PUTA MADRE ¿Qué te pasó? No hay momento de hacer preguntas sea ¡HOLO! Se enoja conmigo Por favor Vamos a tirarle más para arriba Ah, si Me quedo así Si Ah, el a- ¿Cómo? Nooo Hermano, mira cuánto falta para que lleguemos 29 horas en una ruta gulia gigante me va a pagar como mil dólares mil euros no sé por qué este mod hizo que todas mis ganancias se redujeran totalmente quiero gacho Charme o tractor que lleva a este hueón, esos tractores son super caros la cago voy por la ruta correcta al menos putamadre gul huele con que se va a morir hombre no, no estoy jugando multibus no es un flyer me lo ha rajado esta enojado como yo cuando me van a trollear a mi canal si vamos a ver me esta haciendo enojar el half life si vamos a ver como no lo digo por ti jaja no se porque se esta yendo metrima asi en el celular mira todo hiper rapido estas bien? como no lo digo intento estarlo y cuando me recusque para ser su copiloto este ya es mi copiloto ya o? no se porque mi steam se esta yendo asi rápido no esta esperando y cuando me recusque para ser su copiloto este ya es mi copiloto ya? no se porque mi steam se esta yendo asi no lo digo por ti tu no me troleas eso digo ah ya oh gracias por el stay safe kakaroto oh el life for me es el angelito yo tengo 4 y si la caja culia era roja y yo voy saco wea y le pego conche su madre holo increible esto es claramente es explosivo la wea escucha re fuerte wea no me lo puedo creer de verdad me vais a dejar aca hola ya me quiero matar que? quien es el otro chico que se escucha cachai? es uno de mis amigos hola que hace stream en facebook que wea que wea oh muchas gracias por el managa caroto la traicion la traicion como que la traicion cual traicion cual traicion? cual traicion niño? vamonos de aqui wea ahi no ahi de nuevo esto desgraciado quien? lo bueno es que me matan porque esta sin llamada con otro que no soy yo jajaja re llorar que? que hicei? agueonado que hicei? explosives saco wea chao tengo mas barra de escopeta tengo mas barra de escopeta me cago en todo me cago en todo me cago en todo oh bueno la otra entrais tu cacaroto quien es cacaroto? ojo no se si te acordes que te decia que tenia un amigo comun con la vale? si? bueno a ver aaaah ya que hicei? que hicei? ok pero bloquealo es quee? quee? ahi se pone ya? ahi se pone ya? ah wey he vuelto baby ah me dijo baby ojo que te dijo baby? la jasmine ojo? ojito esta bien pues wea esta bien pues asi es como se trata un hombre o? si si no le hablen mas para que quere mas amigos si me tenes a mi yaa jajaja el toxico yaa el amigo toxico el amigo toxico el amigo toxico no me lo puedo puto creer no me lo puedo puto creer oooh estoy creer en una parte re loca wey pero como que no entiendo para donde estoy yendo yo estoy avanzando wow has visto ese disparo jeje en todo caso no cualquiera se le dice baby y usted me dijo baby a mi po si si que esta re bueno el johan me dice esta bueno entonces el johan el que estao aqui todo el rato si po es que esta un hueso? un hueso? un hueso? un municion? ¿No lo mandaste un saco huea a la chucha con chico de madre monoculada huea no? ¿Cómo? Si, estoy comiendo por eso de desloque Vaya Tú me desesparecí intentando salvar a un gatito Andaba ahí de bombera allá en mi ¿O qué onda? Me parece que no puedes por ahí Sonó re bien Pudiste haber hecho un clip de eso, viste Y no lo hiciste Ya perdiste tu oportunidad ¿Por qué chucha quería matar a un gato? ¿Qué hueá? Pégale un plegue en la cara y le estaba una huevada ¿Puro plegue en la cara nomás? ¿Cómo van a querer matar a un gatito? ¿Qué chucha? Pongue el mouse en la pantalla Sale una cuestión para hacer clip Me parece Hola, ¿qué hace? Voy a esperar a que usted me haga la pregunta primero ya Pero esta vez con mi hermano del weón de ayer por lo del gato Se invitaba a manejar camiones Cuando queráis niño Ya me sacó Uno que Y uno fumó A tope Hola, ¿qué haces? Hola, hola, ¿qué haces? Aquí ando jugando al Half-Life ¿Y usted qué hace? ¿Dónde voy a encontrar la cuestión? Aquí, en verdad ¿Viste? ¿Qué hago mañana hermanito? No sé lo que voy a hacer mañana Saluda como Zunik, ¿viste? Odio escribir mal Tú también A veces de hecho me estreso tanto escribiendo Porque no escribo bien Me da la taza Este es mi don Este es mi don Mi maldición Hola, ¿qué haces? Siempre viene con Zunik a decirme hola, ¿qué haces? Chucha Faisy De que me pueda ir a spamear Pero te va a costar maná, eso sí El 500 de maná te va a costar Chucha Fíjate que debajo del chat Donde uno escribe Hay como un cuadrado Un cuadrado como con un cachito Por abajo Y tiene un caracol al medio Ahí hay una opción que se llama Supercap Con 1500 de maná Tú puedes escribir un mensaje en el chat Y se va a escuchar en el stream El bot lo va a leer Hasta ahora sería la única manera de spamearme ¿Viste? Pero voy a juntar ¿Crees que te debía secuestrar Obay de mañana? ¿Qué va a ir a hacer Obay? Específicamente Vamos a ir a Obay y no venir para acá ¿Cómo es la cosa? ¿Sí o no vivo? Sí o no Sí o no Sí o no Mira por fin descubrí otra zona Ah puta madre Por fin descubrí otra zona Buen Buenísimo Oh De nuevo aquí me estoy jugando Bien Bá Qué vea Tengo que ir con mi mami 50 velocidad máxima Aquí tengo que hacer recién el viaje Recién aquí hay que hacer el viaje Para ir a Latinoamérica recién O sea que si el viaje duro va a ir a Latinoamérica Si, ella es del auto no yo Mira esta guá Uy aquí como era Y aquí como era No, no es por acá Por acá Poco ¿Por qué quiso escucho bichitos chillando? Me acuerdo que tenía que meterme por un ducto Pero no me acuerdo dónde está el ducto ¿Y este? ¿Sí o no? Ah, acá está, acá está Encima me devolvió un montón Viene otro camión acá donde estoy yo Varios camión acá Voy a subirse a ese barco No, 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 no Eso está vivo Parece que no Opa, son de largo Hijo de puta Bueno, por ahí no hay Vamos a irnos barcos, cabrón Mira Bueno, recién estamos llegando acá Te dejo, te abandono, me siento super mal ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué se siente mal? ¿Kalais? ¿Para Paranagua? ¿Dónde queda esa? Bueno Selecciono una conexión Esta man me deja hasta allá Esta man me deja hasta allá Y no sé ¿Para dónde es Río Grande? No sé a dónde es el trabajo ¿Dónde es? Me olvidé Esperen un poquito El trabajo Dice mapa del mundo Vamos a revisarlo mejor Porque va que A ver ¿Escuché eso? Ah, pero eso es Londres Está desbloqueado El trabajo hay que entregarlo Hacia Conchetomare, mira Calvita Hasta Río Grande Allá tenemos que llegar Río Grande 25 horas con 20 Listo Nos fuimos Listo Llegamos a Río Grande A ver ¿Es Río Chico? No, Río Chico no Un niño Puta, no sé ¿Por dónde el camino? ¿No? No ¿Qué es esto? ¿Y aquí cómo es? ¿Para bajar? Está desweando Que no era por acá Y la salida ¿Por dónde es acá? Ah, ya la vi Ah, la asqueroso Supongo que la salida De ser por aquí ¿Sí o sí? ¿Qué chico? Estamos ya llegando ¿Cómo hacían? Estamos en Brasil Bueno Estamos locos Se juega GTA La night La otra vez Tenía su ¿Qué decís Diego? ¿Jugamos GTA Un ratito más? Puede ser Yo me apunto No me cargas Cuando me dejan Encerrados los juegos Van a desinstalarlo Polo Polo, ¿por qué? Me hacen dar vueltas Puede Ah ¿Qué es esto? Es como una casita ¿Qué es esto? Ah, no, un concesionario Si querís Ya me y yo te hago Una videollama después Para que no se sienta Tan solito Me avisan por la Play Ahí dice yo Que le avisamos por la Play Si Seamos a jugar Dale Ya bonito No, no, no No, no, no No es por ahí, ¿verdad? No, no es por ahí Es que por acá Sería el único camino A no ser que haya mirado mal Producción máxima a 40 Exactamente Es el único camino Cuidadito Cuidadito Ya No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Tampoco Cuánto tiempo llevo Yo de streams Cuánto llevo He O sea A ver Te voy a llevar Más de una hora Una hora Cuánto llevo Yo Lucha Tengo que dejarlo ahí Ya ¿Qué dicen gente? Me voy a la mierda O ¿Por qué quieres seguir Viendome dando Dándome vuelta aquí? Tienes que brudarle, ¿no? Ustedes Ustedes Depende Si sigo el stream O no Voy a la mierda O quieren seguir Vendome Dándome vuelta Por fin Deja Voy metiendo La Xbox Y de ahí Pongo Como Piloto Ya En mano ¿Dónde está Todo? Ya Como tú quieras Yo diría Que te quedes Bueno Caramelo O voto Que me quedo ¿Quién más Querido votar? Yo Quédate Cagaroto Tres corazones No me dicen nada Necesito un sí O sea Un quédate O un andate a la chucha Un andate a la chucha No No Bueno Yo llevo Una hora Cuarenta y cuatro Romar Re poquito Gracias por el on fire Weón Cacha Cuanto me están pagando Por el Gracias por el on fire 1424 euros Es una caga Como va Es que viene En el En el ranking Del maná A ver Quédate Me bajaron Me bajaron Súper poquito Bueno La gente Porque Siguera Espérame Es que quiero ver Qué es lo que está haciendo Que me paguen tan poco Es que no entiendo Porque en serio Me están pagando Una caca Me están pagando Muy poco Mira Hice un viaje Culeado gigante Y me pagaron 1400 de euros Tercero en el ranking No entiendo No entiendo por qué Kakaroto va a décimo Karamelito va a sexta Y yo soy los que están en En el chat Bueno Sigo estoy dándome vuelta Porque no tengo Una puta idea Donde chicha tengo Que ir Espérame Gente Voy a activar La segunda escena Aquí ¿Por qué? Porque por alguna razón Que desconozco El juego Me está Tirando Muy poca plata Y no sé por qué Pero no voy a parar El stream Oye pero Como que se me quedó pegado No sé si No sé si mi internet Está malo O El stream Se ve cortado No sé No sé si mi internet Está malo Entonces Tengo que ver Si me descargo Alguna hueá Que tenga que ver Como con ¿Cómo se llama esto? Con el tema De la plata Por ejemplo Mod Economy Euro Simulator Un on fire Tiene ahí Caramelo A ver este Es un on fire ¡No se te humare! Hueón Videos de YouTube Culiano Hueón Siempre pasa Hueá ¡No se te humare! Mira Este otro hueón Con una intro 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 Yo quiero ver La caga y video Conchito madre Muy buenas a todos Chavales Aquí estamos Mira Muy buenas a todos Chavalillos Estamos presentes hoy En un nuevo video A tomar por culo Macho Yo lo único que quiero ver Es como funciona El mod No quiero nada más A ver Comunidad de playstation 4 Información Chavales Esta se va entre medio Esto no prende Chavales ¿Se trae la experiencia? No Ganaciones de mi canal Estar en contacto Puta Y el culiao No dejo A ver Con un nuevo video Para el canal Grande hueón Es algo bastante diferente Pero yo creo que ha quedado Bastante divertido Traemos quizá Lo que podríamos decir El primer video Del Puta El culiao Está hablando Hueón Es que mejor voy a poner Compartir pantalla Ay Si Seré imbécil Si Seré imbécil La concha De mi madre Espérame Vamos Voy a Voy a poner aquí Y cerrar esto No me lo puedo creer Hueón Mira Voy a poner Captura de pantalla Solamente para que vean Que el culiao Hueón Es que Hueón Mira Voy a poner De mi madre Hueón Así te lo digo Mira Este panel Que estoy viendo Mira Y el hueón dice El mejor mod Para Eurotrack Simulator Hoy os traigo un video Diferente Probando un mod De ETS2 Recomendado por Kenji y Diego Que ha quedado Bastante Divertido Para la gente Que está empezando Le va a venir Muy bien Hombre Pero si yo Que cojones quiero Vengo a tu video Y lo primero Que me encuentro Que es Estoy flipando El hueón No puso el link Del Del mod Le dejé el Meo dislike Al culiao Chao El mejor Economy mod ETS mods Que estoy enojado Me cargan los videos De youtube así Bueno Los odio En serio Los odio Economy mod A ver ETS2.lt ETS2.lt A ver Dato Real world Real world For more Feature Oye, tía de enojarse con los jueguitos ¿Cómo? Oye, tía de enojarse con los jueguitos Sí, Juan Oye, tía de enojarse con los jueguitos Sí, Juan Oye, tía de enojarse con los jueguitos Ganar más plata Porque instalé el mod de Latinoamérica, weón Y me estaban pagando una mierda Y ese viaje curioso que ustedes vieron recién Me hubieran pagado como 25.000 euros Me pagaron 1.400 1.400 me pagaron Trabajaste para el gobierno, weón Weón, trabajé para el gobierno comunista Dejado que iba a salir, weón Ahora voy a estar trabajando para el gobierno comunista de Boric, weón A eso me van a pagar, weón ¿Qué es eso de enojarse con los jueguitos? Sí, muy feo, cagaron Sí, muy feo ¿Cómo consigo dinero? Pero es que weón Muy feo cagaron Me cagaron Así empezó un país que no voy a nombrar Que tu amigo se fije si no pone el link en los comentarios Ahora hacen eso en YouTube Ponen los links en el primer comentario No, si ya revisé, hermano Si no soy weón Tampoco No está, weón Experiencia nivel 106 Empieza de nada, weón No entiendo No entiendo por qué el curioso que subió el mod De Latinoamérica, weón No ¿Cómo se llama? No puso el ¿Cómo se llama? En la evolución de la economía Esto Este modo está creado para una simulación Realista máxima En la reducción de la evolución Soporte para toda la discusión Puta la wea, wea Gracias Cantidad Mira la 106 Semana Tiene de datos fancario Suya Pero es que weón No puede decir que Vani tampoco Voy a meterme a Voy a meterme a Workshops Steam Workshop Real Economic Reloaded A ver Voy a meterme a Workshops Todo A ver Releases Es que lo estoy revisando Acá mejor lo veo Acá en la lista Bumba Acá Y pongo la Segunda escena Mejor Porque Eh Como Conches Sumare Me morí Weón Estoy revisando Cabrón Estoy revisando Convoy de Horizon ¿Qué es esto? Vive la Friends Going East No sé Qué es esto Ya están Relojos Los cabrón Conches Sumare Qué huevos Unbelievable Unbelievable ¿Habrá Most De texturas Acá De mi Preguntador Estás De texturas Puedo Conayerte Eurotrack Más populares Eh Más reciente Other bands Con más opción Realistic Real European Gas Realistic Big World Lights Ver los 9860 Artículos Buah A ver ¿Por qué no se murieron? ¿Esto? Paco ¿Por qué no se murieron? 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 meternos de nuevo vamos a meternos de noche puta madre me la puso la puso está ahí todos los monos estamos ahí la cuestión voy a desarrollar un poquito y captura de juego esperemos que esté bien vamos a quedar acá espero que se haya puesto bien sí y esto va a poner la visualización pantalla completa y esto volvimos ahora vamos a ir al gestor de mods este es compatible o no es compatible al menos dice que es compatible confirmar cambio seguro vamos a ver qué tal vamos a ver qué onda pero es que por alguna razón los comentarios como que se quedaron pegados en la pantalla en sí pacho por qué hay estamos oh ya Estaba muerto ya Y esta cuestión De los mods Ni siquiera sé cómo se activa Ya está calmado Si hermano, mucho Jugabilidad No sé dónde se ve esto Y ahí Banco Creo que ahora sí puedo meterme en los ductos Oh, y usted ¿Qué pasa aquí? ¿Con quién online? Con un viejo culiao ¿Con qué viejo culiao? ¿Con qué viejo culiao? ¿Con qué viejo culiao? Si te querés meter a los ductos Sigue Ahí está Conchito ¿Qué pasó? Mira, con un trabajo que haga Estamos bien Ahora me estaban pagando muy poco Ahora me están pagando mucho Ya digo Un juego Vamos a ver si hacemos Una ruta de culiao que no he descubierto Esta Mira, son 386 kilómetros Voy a tener que mover eso ¿Cómo? ¿Qué sé yo? Ah, acá Ya cabrón Estamos de vuelta Sebastián, claro Compita Mira a quien llegó Un seguidor de los que me había seguido hace poquitito ¿Cómo están mal hetereri? Estamos de vuelta Con el juego de la muerte Papapapapapapapapapapapapaa Dijito Descárgate Comprate el Gamepad Pa que juguemos Battlefield 1 Online clima del filo no me trae recuerdos puta la wea diego no weo yo terminé hace dos semanas y yo estoy ni ahí me siento más tranquilo que la chulice porque yo no soy tú tú tenés más corazón que yo en todo caso yo soy resensible ahora cha supongo que la salía por acá espero que sí buena mercedes para qué sirven esas cajitas no lo sé pero para algo sirven no se escucha el juego me dicen en cero no se escucha el juego pero cero nada hijo de puta en cero no se escucha el juego para nada en serio bien weón vamos avanzando finalmente en serio a lo mejor no se escucha pero vamos a cerrar la ventana y no vas a poder jugar a ningún juego que jugaste con ella entonces no vas a poder jugar al 99% de los juegos que existen nada tampoco los jugamos todos ya me está bien bajo ah pero está muy bajo el juego si está muy bajito el juego pero ahora que si le subo volumen se escucha muy fuerte mi amigo a ver vamos a cerrar acá digito a girarla de nuevo fuerte allá listo ya listo ahora sí voy a subir más volumen al jueguito ahora la digo de nuevo ya ahí estamos volumen al juego quiero cerrar esto y lo mejor le subo más volumen al juego entonces volumen general que es por ahí a ver puta madre avísame ahí en los comentarios y se escucha más fuerte puta weón podí subirte ahí la tranquilo 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 ahí sí ahí sí yo creo ¿no? ahí que me arrastró full full buena manito ahí sí te escucha bien normal me hizo el angelito se me acaba la linterna buena champi oh me perdí por aquí vengo por aquí vengo por aquí vengo ah bueno a los caros bueno que va llegando gente de a poquitito de nuevo no se olviden de compartir el string gente por si alguien llega nuevo o algo así o sea que no lleva ya cabrón dame en el chat no lo dejen tan muerto oh hasta que se abre acá vamos hermanito vamos claro que tú me dijeras hola abrame la puerta oye culiao me van a pagar como como 5 millones de dólares de euros güey para que me vayan lo que nos voy a pagar recién los trabajos que hice recién güey si fueron más largos que la chucha güey no no nadie viene conmigo Vale Este no va a venir conmigo Vale 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 La curva la tomo un poco Chicos Ok Ahí sí Ahora la puerta Me gusta algo Pero no Tenemos mucho de gasolina en el barrio Usted no se preocupe Tenemos demasiado Demacia ¿Qué? 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 No creo que tenga que saltar payado O si Faltan 4 horas para llegar hermano Uh, hay un viejo colgando ahí arriba Oh, oh, tiene pinta de que voy a morir ¿Y si lo mato? Me parece que no se va a morir A ver una escalerita aquí al ladito Ah, no, aquí no se va a morir Me parece que no 100 manitos, voy a seguir jugando, no cerro No, no ¿Será que tengo que agarrar el boli y saltar? ¿Qué? ¿Qué? ¡Uy! 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 Y se cayó ¡Ah! ¡Uy! ¡No! ¡Tutú! ¡Tutú! ¡Uy! Que valió jugularlo ¿Por ahí? ¡Vamos, vamos! ¿Se puede adelantar nomás? ¿No? ¡No! Esta zona no se puede adelantar y yo justo mirar adelante hay que ir! ¡Oh, gracias! Y ahora... Buena pregunta... ¡Uy! ¡Ahí está! Los enemigos a la vista... ¡No! Se murió... ¡Pimpa! ¡Pimpa! Le puso su combo en el hocico... ¡A tope! ¡Estamos muertos! ¡Estamos muertos! ¡Pimpa! ¡Que mortino! ¿Puedo subir recarrega algo? No sé qué... ¡Pimpa! 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 Ojo Bien, vamos avanzando finalmente Bien, vamos avanzando Bien, vamos avanzando Lucha Hola pequeña ¿A dónde se ha ido? Vamos camioncito Oh no Puta la hue A lo menos reviviste ¿Qué fue lo que te pasó exactamente? Ya empezaron con el camino bloqueado Chao, nos vemos Ah madre Regrese de que me perdí De que morí cincuenta mil veces Bueno Bueno la pequeña entonces ya volvió ¿Por dónde es que volvió el menú? No 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 Veré algo Lalice o no? Y los demás? Los demás más campeones Ah, Lalice no pega Oh, mierda A ver si me ocurre una idea ahí Me estoy hueando ¿Con qué me he guiado? ¿Qué chuchu? Nooo Ahí aparece, va a ver No sé hueva No puedo pasar No sé hueva No sé hueva No sé hueva Sale volando, deja Juliá No sé hueva Ah, yo soy ahuevanado No sé hueva No sé hueva No sé hueva No sé hueva No sé huevo Ah sí, me diré que va a morir No se mueve la hueá No se mueve la hueá No se mueve la hueá ¿Cómo fue que los maté antes? Ahí está Ahí estamos No se mueve la hueá No se mueve la hueá Aquí está Descubrimos Praga Ahí saqué las granadas Ya Ya Ay Si tuvo fuerte que la señora no se puso acenturando esa cordilliza No No me resultó lo que quería hacer Puta la hueá No se mueve la hueá Está Ahora sí. ¿Y tu amigo? ¿Me está hablando? ¿No se escucha? ¿Aló? Parece que no te escucha en el video. ¿Aló, Diego? Hola. ¿Me escucháis o no? Sí. No escuché tu madre. Ya, espera. Me pongo el cinturón. Si no, a mí también me va a pasar lo mismo que la señora. Va a salir volando si chocamos. Ahí, ahí, ahí. Puta, viejo culiado. Metapolta. Uy, ¿qué tengo que hacer ahí? Ya, ya. ¿Cómo van a durar tanto? ¿Ustedes quieren que ponga música de trailero pero cuando me dicen que pongan música de trailero quieren que pongan rancheras? Buscan YouTube rancheras sin copy Hay música muy extraña ¿Me estáis hueleando? ¿De qué cosa hermano? Bate un bicho y apareció otro Mira yo estos cantos ¡Cante nomás! ¡Tardo! ¡Va que son poderosos esos bichitos te matan a cada rato! No se mueren nunca los buleados Yo te doy cariño pequeña salvo que queráis que te la dé otra persona ¡Ay no! Pero es que ahí ya no sé a dónde tengo que ir después de esa parte Estoy ansioso de veras Estoy cantando la canción del ansioso Así la conozco Ve donde tu corazón te indique Mi corazón me indica que corra su brazo ¿Qué? Gracias a Kevin por el Stay Safe ¿Vos corres más? ¿Vos corres más? ¡No puedo cagaroto! ¡No puedo! ¡Si no lo haría! ... Ver nuestro sector ¿Quién es lo que suena? No sé si están analizando levantar las fronteras de Noruega para los vacunados. Oye, Diego. Es que no puedo, cagarotos. Si no es cosa que yo no quiera de voluntad. Es que no se puede. Ya, men, si tú decís que yo puedo ir a ver... Voy. Pido permiso, me van a dejar. Pero a ti no te dejan llevar pipo. Sigue ahí nomás. Ahí nomás estamos. ¿Cómo que si puedo? Tengo una buena razón del por qué si puedo. No puede ser. No puede ser de nuevo aquí. Dale, champi. Siga cantando. Porque es mejor intentarlo y fracasar y vivir toda la vida pensando que habría pasado. ¿Qué pasa que ya no puedo ir? Ya quiere volver. ¿Por qué no me daría la letra? Claro alguien me lleva a donde sea. Pero pide permiso. Ya. Dile que voy a ir para Serena porque está aburrida. No puede ser de alguna parte de la playa. No sé. No sé. Ya está empezando a aburrir un poquito el asunto. ¿Cakaroto de qué parte de Uruguay eres? ¿Cakaroto de qué parte de Uruguay eres? ¿Se acerde? ¿Se acerde? O sea. ¿Se acerde? Se acerde. ¿Se acerde? aca por... sigue todo, no me importa nada ah, de Argentina, perdón si, acá tú eres de Argentina pero Uruguay es otra persona pero obviamente, ¿qué puedo hacer? pero quítense la recon... nooo, me estáis guayando ¿qué te pasó? avance caleta me dejaron a la chucha para atrás ya me veo... ¿qué voy a hacer yo? dime tú no, para mí es de México listo... terminamos... terminamos... hay algo que no acabo de entender por qué me restaron xp, bueno... tengo amigos en Sinaloa, prueba y... esa... va a ser 300... dinero... pero no sé si el de Sonora me considera... voy a tocarse una experiencia sí, de Buenos Aires, Argentina mira... el de Sonora no es el... el buitre... listo... con el baño... Puebla... ese no es amigo mío... ojo... jajaja... y quién es el que... quién es el de... cómo se llama... Sonora... Sinaloa... la de 18-17... y quién será... 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 Kevin... cómo los conociste... Sonora... la de 17-17... no he... si... no he... no he... ¿qué hizo el cagarota... que se baño? ¿qué hizo el cagarota que se baño? no utilice tantas mayúsculas... aah, valió verga... que conste, por el bot por el bot, que conste valió verga el cagaroto valió verguiña sale desvan se desvanea solo mirá, se mamó jaja, demasiadas mayúsculas lo vamos a esperar la verdad sigue que tenés haciendo directo caramlito haciendo directo como que no lo considero amigo le dolió en el corazón eso al Kevin le dolió en el corazón eso al Kevin sh紀bert no 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 hay problema, de todas formas ya me ha pasado varias veces de que los amigos dejamos de hablar. Oh, indirecta. Bueno, no sé, Hazard, y pues ya sabe. Pleito, 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 pleito. Hola, déjeme pasar, ahhh. Bueno, pero, yo dije que no sé si usted me considera amigo a mí, yo sí lo considero amigo a mí. Este en Auron queriendo ver el mundo de él. Y el peguen. ¡Asus de frío! Como dije en ese video, es conocido. ¿Qué pasó? Están peleando en el chat, van a ver el mambo. ¿Por qué están peleando? Porque dicen, no sé si... Porque no saben si considerarse amigo. ¿Entre quién? El cagaroto con el Kevin. No sé quiénes son. Mi papá quiero preguntarte igual entonces. No, jajaja. No, jajaja. Volví, cabrón. Tranquilo. Por dos. Conchetumbre, le pegué esto. ¿Qué? ¿Por qué no su computador se le habrá perdido en YouTube? No sé. Ya ves, ya no te quiere. Yo sí la quiero a ver. Tú tranquilo, ¿no? Tú ya nadie quiere. Voy a... copiar el las. Voy a copiar el las y mandárselo a algunas personas a ver si es que se quieren pasar para el stream. Son muy pocas personas. Angelito, ya lo sé. ¿Cómo que... ¿Cómo que ya lo sabes si yo te quiero, Galita? ¿Qué onda? What the fuck? Ay, no. ¿Cómo se activaron, weón? Me ganeo porque puse quebo en mayúscula de como 30 letras. ¿Qué? Sí, sí. Ese bot se la paga. ¿Uera, weón? ¿Esto pasa por escribir en mayúscula, o? Está prohibido escribir en mayúscula. Ah, no oí. Sí, po, weón. Busca otro que realmente te quiera que... Compórtense, sino el bot los va a venir a todos. Menos a Caramelos. Espérame, cabrón. Es sensible, igual tú, mofo. Jajaja. ¡Igual que el mofo! Pues... No, no. No, no. Pues... ... el Manuel 6 está haciendo aquí. A mi no me va a bañar. Yo la quiero harta y no solamente en un sentido. A mí me bañó por poner un link. Ah, es cierto. Es cierto que te ganeo tambien Estoy haciendo spam, cabrón Protesta a sacar el bot Pero por lo menos mi mod hace su trabajo Al menos No hago otro chat que yo entro Hay un bot y no gane a nadie Sebas, a lo unico que no le importa es a mí No entendí por qué LGRP91, bienvenido al stream Ya ver Ahora soy millonario Muy millonario Dice que me pagaran todo lo que no me pagaron los hueones cuando hice el... Tengo mil millones Eso no lo ganes a todos Agencia de contratación Que estén de camiones Estro de camiones A ver, estro de camiones Esperador de vehículos Y yo de... No es un Rickroll Ah, verdad que pusiste la canción de... Un link de una canción A ver Mmm... Acá Es cierto, es cierto Mira, vas a ir a ver Latinoamérica como es Con mucho Literal es más que la cripta Ahí recién está rica o no No está rica Por aquí Mi mamá lleva su buen rato escuchando Mi mamá lleva su buen rato escuchando el stream Tu mamá va escuchando el stream Y que opina Ah no, espera Ya es hora de mi dosis De lolis Fui al baño No se acerquenito Que me escuchan Gritos que líos Tan reloj con los... Que opina tu mamá De que tenís un amigo Que hace video en internet ¿Por qué me resfalo? ¿Me debo bien? Eso es pero Explorador de vehículos No, no porque... No voy a salir Vamos a salir Solo me lanzó una mirada ahí ¿Y qué? ¿Y era? Ya, entiendo Bienvenido JC Vamos a ver el Steam Workshop ¿Cómo esto? Workshop Estoy revisando algo acá Espérenme un poquito Esto es donde lo pueden ver Pero yo sí lo veo Creo que si puedo descargarme algún bug Y Duff Y ahí como Mercedes guns Mercedes guns Ba ¿Vale? hay un bus, pintura de progreso para... no, tengo una pintura nomás uh se está cerrando no hay algún bucecito acá como para comprar y esto no le va a dar el señor ni se puede buscar el gente pero tengo el capítulo descargado pero yo no tengo batería estamos iguales, yo tampoco tengo batería ahora a la puta madre se rompió la caja de mierda la pfff la madre ya en manito no, no, no es como que me salga para descargarme algún algo como un qué sé yo, alguna guaita llevo 2 horas con 35 minutos de stream, voy a parar el stream un rato hermano voy a descansar un ratito para volver más tardecito dale ya pero no está de mierda no gente voy a parar el stream voy a volver más ratito a lo mejor con otro juego igual tenía mejores expectativas de este stream hoy día pero no sé cuánta gente estará transmitiendo este juego así que vamos a descartarlo hasta aquí nomás ya qué pasó ya qué pasó si quieres hablamos por el por instagram que yo me canse un poco ya volvemos por instagram ya no no no